Vamos a factorizar el siguiente trinomio cuadrado perfecto. Tenemos y a la cuarta más 1 más 2y al cuadrado. Inmediatamente analizamos que es un trinomio, pero no está ordenado. Debemos ordenarlo. Primero comenzando con el exponente mayor, y a la cuarta. Luego ordenamos 2y al cuadrado, lo vamos a ubicar en medio, 2y al cuadrado. Y este 1 como término independiente lo vamos a colocar como tercer término. Allí tenemos ya para sacar las raíces cuadradas del primero, raíz cuadrada de y a la cuarta. Al sacar la raíz cuadrada de y a la cuarta nos queda y al cuadrado. Si aquí tú tienes raíz cuadrada y acá tienes 4, la mitad de 4 se queda de 2. Es la raíz cuadrada. Ahora acá en el tercero, también vamos a obtener la raíz cuadrada, en este caso del número 1. Y la raíz cuadrada de 1 nos quedaría 1 porque 1 por 1 es 1. Tenemos este término y al cuadrado y tenemos el 1. Estas se denominan raíces. Al multiplicar la primera raíz, y al cuadrado, lo multiplicamos por esta raíz, por 1. Y al mismo tiempo la regla nos dice que hay que multiplicar por 2. Nos va a quedar 2y al cuadrado por 1, nos quedaría 2y al cuadrado. Observamos entonces que este término es igual al término central. Por lo tanto, es un trinomio cuadrado perfecto. Al factorizarlo, tenemos que abrir dos paréntesis elevado al cuadrado. Y vamos a colocar este signo del segundo término aquí en la mitad. Si aquí es más, vamos a colocar en más. Y en estos espacios ubicamos las raíces. La primera raíz es y al cuadrado y la segunda raíz es 1. Y al cuadrado más 1 elevado al cuadrado es nuestra factorización.